hola hola qué tal en este vídeo voy a compartir dos elementos esenciales que si tú lo aplicas te va a cambiar la vida número uno el propósito número 2 el ser permíteme y te lo explico de la siguiente manera el propósito viene siendo la gasolina de tus acciones porque lo voy a hacer el por qué de la vida es se resumen de la siguiente manera porque estoy viviendo es porque tiene que estar conectado con lo que tú amas el ser es diferente que tener o hacer yo hago tal cosa el ser es la esencia de todo ser humano cuando quieras podemos hablar uno a uno de corazón al corazón esto es tu amigo servidor néstor alfaro y recuerda empoderate